Loca, loca, boca, boca A ver, vamos a tomarnos la temperatura 36.9, ok, está bien, vas tú Oye, preocúpate porque aquí sé que estás muy caliente Hi, baby girl Federica, tráeme el control de la tele para ver mi partido del Cruz Azul Ramirez, ¿por qué te invirtiste en la Armia? Espera, mierda Pues yo estaba en Home Depot trabajando, pero Me dijo que cuando me voy a comprar el carro verde Tengo que ir a la Armia, así que estoy aquí ahora mismo ¿Usted sabía que los billetes de Costa Rica Eh, Rodesel Son un arma para la sociedad ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía eso? ¿Usted no sabía eso? Porque usted no utiliza dinero Yo le doy todo lo que usted quiera ¿Cómo sabemos cuando estás enojado? ¿Por qué? Porque no tengo cejas Por eso lo dices Porque no tengo cejas Y no se va a notar si estoy enojado Pues, pues muy fácil Porque no tienes cejas Ahora estoy enojado Que le quede bien, adiós ¿Me ha tirado un torpedo, coperes? ¡Perdónenlo, María! ¡Perdónenlo, María, copares! ¡Te care mucho! No se llama, no se llama, no se llama ¡María, comparen! No se llama ¡Cuál, ¿cuál María? No se llama ¡Cuál María! Dime cómo te dice la gente Y cómo se pronuncia tu nombre en realidad Totalmente yo soy gestor de cobranza relacional Juan dance, Juan dance, Juan dance Y toda la gente me dice Ahí viene el puto abonero ¡Ah! ¡No te pases de virga! Paja, si eres hombre, cuidado porque te vuelve tonto y lento Y es por eso que tú estás hablando así de lento Pajero El pipe, el pipe Ahí va Ramón Está vía ¡Invítame! ¡Invítame! ¡No me da risa eso! ¡Inside! Ah, no me jodas, ¿qué estás haciendo? Acabo de ver un video en el que según pruebas la calidad de tu cámara ¡Mierda esto! ¡Ni siquiera enfócame! Hola, hombre Hola, Matías Sé que muy pronto vas a tener una operación Así es que quiero pedirte que seas muy valiente y que le eches muchas ganas Broma a mi papá de que soy gay Papá, soy gay Yo también ¿Nos besamos? Está bien Estos señores tuvimos que pararlos ¿Están bien culados los tiktoks de este video? Mi hermano ¿En serio? ¡No! Si yo lo pegué a mi p*** con un bolos Me sacaría el p*** ¡No, no, no! ¡Eh, bujardo! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Claro, en vez de a un niño que no sabe ni quién es él mismo. Estas son películas que hubieran sido mucho más interesantes si los personajes principales hubieran hecho El Delicioso. Primera, ni una película, por favor no seas asqueroso y no pienses en eso. Cuando veas una película, disfruta del verdadero arte que es ver una película. Das pena, por favor no pienses en eso. Siguiente diapositiva, Zutopia. Ya no sabes qué son para que abres el hocico. Por esto, nunca debes hablar como el profesor de TikTok a las 3 de la mañana. Es hora de bañarse. Como diría el de TikTok, es hora de bañarse. Invítame, invítame. Es que no me da gracia ese señor. Este tampoco nunca me da risa. Hoy tengo la risa difícil, la verdad, también. Una cosa así. Una cosa así. Este TikTok es buenísimo. Esto va a ser lo que va a salvar este video. Chéquenlo. Nunca había visto el culo. Quería platicarles que mi papá es daltónico. Yo quiero regalarle estos lentes que son para gente que es daltónica. ¿Son especiales o qué? Sí. Son para gente especial como tú. ¿Qué tiene mi papá? Nunca había visto colores. Ay, papá. Mariana. ¿Dónde? Mariana. Dime. No es posible. ¿Qué? No soy blanco, Mariana. Yo siempre pensé que era blanco. Y no, Mariana. Soy moreno. Pues sí, papá. ¿Pero qué tiene? No, Mariana. ¿Qué tiene que seas moreno? No, no. ¿Pá? No se dice re... Esa chica y ese señor se rifaron. Cuando lo vi la primera vez, me reí como media hora. Ah, qué rifado. No soy blanco, Mariana. El ámpago. Se dice. ¿Se escucharon el rempalago? No se dice sándwich de milanesa. Se dice. Yo comí un milánwich de sándwich de milanesa con esprimón limido, boludo. No se dice gas lagrimógeno. Se dice. Me tiraron lágrimas lagrimógenas. La raja está vacía sin tu control. Pa' que la plata si tú eres mi oro. Pero te da mucha... ¿Por qué lo que hace siete años se lo llevaron? Y hasta ahorita no aparecen, hijo. Si llama, si llama, este... Ya no me acuerdo cómo se llama. ¿Me ha pasado un link? ¡Ah! Ese es mi fondo en plan... El que está detrás del golpe. O sea, ese es el fondo de Windows. Bye, bye. Está bien hermosa esa marra. Güey, está más hermosa esa morda. Sigue la llamada, pendejo. No, no está en la llamada. Sí. A mí no. La de Twitch app. Ahora la podrán banear de Twitch. No sé qué hacer. Eh, pero, tranquila. Creo que ya pagaste directo. Creo que todo está en orden ahora. No pasa nada. No te preocupes, ama. Claro. Saludos. Nos vemos, ama. Adiós. Adiós. Güey, está más hermosa esa morra. Sigue la llamada, pendejo. No mames, ¿no? Sí, te escuché. Saludos. Para irnos a dormir a gusto, a tu salud, el segundo shot de cereal con leche. ¿Cómo? Escarchamos. ¿Cómo? ¿Qué verga está haciendo? Agregamos cereal. Que se tire, no hay pedo, así. Plátano finamente picado. Una onza de leche. Puras mamás. Puras pendejadas. Y mixeamos. Mira nomás. Hijo de la madre. Buena idea, eh. Buena idea. Y mira nomás. Saludcita de la buena a todos ustedes y para la que me dio esta idea. Tau, ya apaga la computadora. Llevas todo el pinche día y vamos a tener un pedo, neta. Todo el día con tus videojuegos, tus pinches figuritas. Cállate. Esa mujer no te merece. A ver, ¿tú cuántos años tienes? 27, ¿para qué? ¿Sin bañarte? Ay, cabrón. ¡Oh, la verga! ¡Qué buen putazo! Buenas noches, hija. Papá, hay un monstruo en el closet. En esta casa solo hay un monstruo. Lo conduzco yo. Hazme un mundo ese del eje nuevo. Va a jalarme el ganso. Donde todos los grasosos la pasemos bien chingón. Bueno, este estuvo bastante regularcito, ¿no? Un poquito ahí. La 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 la. ¡Buenos! ¡Buenos!